Bueno, bebe, qué tal, buenas tardes, estamos para que parezca armado y queremos preguntarte a vos, un especialista realmente del rock, qué opinás de este evento de Gustavo Cerati? Bueno, es un evento que a mí me toca muy en lo personal porque lo de Soda Estéreo es inabarcable, ¿no? A mí me marcó mucho mi vida, los escucho del primer disco y estoy acá seguramente por Soda Estéreo y tantas otras bandas, pero Soda fue un pilar en mi formación musical y ahora estamos escuchando las canciones y es emocionante. Cuando decís estamos escuchando enseñarás el escenario que está por allá y muchas bandas que subieron a hacer el concierto en el día de la fecha hablan de que no solamente es un simple homenaje, sino que va más allá, ¿no? Porque así como vos decís que estuvo como en tu adolescencia y demás, la gente que está arriba del escenario también, entonces es como una sensación más allá de lo musical. Es que somos todos fans de Soda. El otro día hablaba con Juanes que me contaba que él lo fue a ver en Medellín cuando llevaban 100 personas. Soda primero cautivó a músicos y después a la gente, o sea, los músicos fueron los primeros en entender lo avanzado que era Gustavo, ¿no? En la composición, como intérprete, como cantante. Los Soda también, ¿no? Todos. Un trío, muchas veces acompañados por otros músicos, pero un trío, el trío argentino. Juanes, ya que lo nombrás, dijo que Soda Stereo, en realidad Gustavo Cidero, y como que abrió un poco la puerta del rock nacional hacia Estados Unidos. ¿Fue realmente así esto? Hacia todos lados. Soda fue la primera banda de exportación argentina. Algunos sabían ya, empezó a ir a Latinoamérica, pero Soda fue la confirmación de que en la Argentina está el mejor rock de habla hispana. Hace muchos años que estás cubriendo rock y yo no recuerdo que se haga un homenaje así a una persona del mundo del rock nacional. Ha pasado, parece como mucho, pero poco tiempo del fallecimiento de Gustavo y realmente llama la atención, ¿no? Que se realice algo así. No recuerdo haber visto a otro personaje en el mundo de la música que se haga algo así. Bueno, a Charlie hay muchos homenajes, a Charlie siempre. Pero sí, es que tiene todo Soda Stereo. Tiene canciones, tiene historia y tiene actualidad. Los temas son actuales. Fueron avanzados en todo sentido. Un saludo a todos. Mi nombre es Bebe Contecomi. A los que hacen y a los que escuchan el Escobar, que parezca armado. Un beso. ¡Y gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir!